Bueno, ahora sí, vamos, justamente durante toda la semana hemos estado hablando no sólo nosotros aquí en Capital, sino también diversos medios de comunicación que hemos recibido también, obviamente, diversos videos, diversas denuncias de lo que venía ocurriendo en el penal, en los penales, en realidad en los penales Bueno, la cosa es que, lamentablemente, lamentablemente ya hay 3.000 internos, o sea, van a indultar a 3.000 internos ya han tomado medidas, porque ya hay 113 trabajadores del INPE que han resultado positivos y 500 internos también se han contagiado y era una situación que se veía venir, bastante complicada es más, nosotros veníamos anunciando hace dos semanas más, más de dos semanas veníamos anunciando este tema nos preocupaba sobremanera, porque obviamente teníamos, recibíamos denuncias nos llamaban, incluso los internos, los familiares de los internos mandaban videos, y no solamente a nosotros, sino también a los diversos medios pero bueno, esta vez el Ministerio de Justicia ha tomado la decisión que van a indultar, me parece que es una buena decisión por ahora o sea, ellos están tomando una decisión de indultar a casi 3.000 internos para evitar justamente que siga propagándose el virus en los penales así que, para hablar de eso y más, estamos obviamente con el Ministro de Justicia Fernando Castañeda, a quien le doy la bienvenida y le agradezco de antemano su tiempo muy buenos días, Ministro Aló Gracias por la comunicación que permite explicar un conjunto de aspectos Claro que sí, muchas gracias por atendernos Ministro Bueno, esta era una situación que se veía venir Nosotros hace dos semanas, justamente informábamos, tuvimos, digamos, acceso como otros medios de comunicación también, ojo Tuvimos acceso a algunos videos donde veíamos fotografías internos mensajes internos que pedían a gritos que por favor se tomen acciones porque ya anunciaban de posibles contagios Ya anunciaban de contagios Incluso conversó con nosotros el señor Pérez Guadalupe que en su momento fue presidente, fue director del INPE también y él anunciaba y advertía que había posibilidad de que varios digamos, el personal del INPE se vean contagiados Muchos trabajaban sin mascarillas, sin guantes y hoy vemos los resultados 113 trabajadores del INPE y 500 internos contagiados del coronavirus Bueno, lo primero que habría que decir es que digamos, las acciones no se han venido tomando hoy ni ayer, ¿no? Hay que recordar que el Instituto Nacional Penitenciario está declarado de emergencia antes de la emergencia sanitaria Sí, claro O sea, antes, mucho antes Pero estamos hablando del coronavirus, ojo No, incluso antes de la emergencia sanitaria ya se había adoptado un plan de acción anti-COVID y también se había dado un protocolo de uso de los equipos de protección ¿Y qué pasó? Como consecuencia de la emergencia sanitaria es que se profundizan un conjunto de medidas por ejemplo, cero visitas ¿Por qué? Porque había que eliminar cualquier tipo de digamos, de canal de contagio Entonces, ni familiares, ni terceros, ni abogados podían acudir a los centros penitenciarios El otro tema, ¿no? Se estableció una cadena de suministro de medicamentos útiles de aseo y insumos no perecibles Esa fue la orden y que obviamente sin algún penal no se acató la orden porque estamos hablando de 68 penales Eso será objeto de investigación Además, se establecieron áreas de aislamiento en todos los penales En todos los penales Ningún interno ingresaba directamente a pabellones justamente con el objeto de ser observado clínicamente Además, como gobierno se dieron 10 millones para justamente potenciar todo el tema de salubridad y los equipos de protección Esto se canalizó Están debidamente fundamentados todas las comunicaciones formales con el Ministerio de Salud con la finalidad de asignar Es decir, han habido un despliegue de acciones Lo que pasa es que dentro del razonamiento digamos que me expones y obviamente lo recoges en general de algunos comentarios supone que no se ha hecho nada y eso lo niego rotundamente más bien yo invitaría a que se pueda digamos escuchar todo el conjunto de actividades que se han hecho de forma simultánea con el Instituto Nacional Penitenciario ¿Cuáles son estas actividades? Porque justamente nosotros hemos recibido incluso hasta videos de personal que los tengo acá los pondría pero el tiempo se me alargaría pero tengo videos justamente del personal del INPE Permítame terminar del personal del INPE es justamente grabándonos videos y enviándolos a diversos medios diciendo por ejemplo acá nos manda un chico del INPE nos dice obviamente infectado tosiendo nos dice por favor ayúdennos no nos están llegando la mascarilla no nos llegan no nos están atendiendo por favor y da su nombre y todo entonces bueno la pregunta era si lo anunciamos hace dos semanas ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno se han desplegado como te digo Cristian todos los esfuerzos se han hecho las autorizaciones se han autorizado las compras en los propios penales en los propios penales y eso es un tema que hay que investigar en aquel penal porque estamos hablando de determinados casos ajá estamos hablando de que en 68 penales en 57 58 penales no hay reportes de los directores y de los y de los médicos acerca de la infiltración del virus y del resto de penales de los otros 10 hay infiltraciones en 3 penales digamos de manera sostenida que el caso 0 empezó en Sarita Colonia así es y el resto han habido algunas infiltraciones obviamente porque estamos ante un virus altamente contagioso y la única forma de contagio es a través de los propios agentes penitenciarios entonces no hay que olvidarse de eso no estamos ante un hecho aislado del Instituto Nacional Penitenciario sino que estamos sufriendo una crisis de digamos de corte nacional e internacional con un virus altamente contagioso se han tomado las medidas están debidamente documentadas se han tomado las órdenes digamos a nivel del Ministerio de Salud y paralelamente a través de los propios penales y sin duda alguna si hay alguna irregularidad se investigará y se sancionará pero las órdenes y las disposiciones y los procedimientos están dados claro por ejemplo ahora nos están llegando denuncias de ANCON 1 por ejemplo de ANCON 1 nos siguen mandando videos y dicho sea de paso nos mandan fotos y videos de ANCON 1 o sea eso quiere decir que deben de tener celulares también igual para mandarnos las fotos pero bueno 83 nosotros hemos hecho la comunicación a los proveedores a los proveedores de de los bloqueadores de celulares justamente con la finalidad de que nos rinda cuenta el concesionario de de la operatividad de los celulares eso debe estar claramente funcionando ¿no? así es porque si a nosotros nos ha llegado le debe llegar a todos los medios de comunicación también eso 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 ya está en investigación y le hemos pedido explicaciones a la empresa ¿no? ahora hay 83 agentes que están ya han sido 83 agentes del INPE que han sido llevados a su casa ¿no es cierto? sí, están en su casa bajo sí, sí, claro hay 83 agentes que están infectados son como tal son 113 agentes que han sido declarados positivos lamentados que han fallecido cuatro agentes de los cuales tres han fallecido en servicio y uno ha fallecido apenas se decretó la emergencia sanitaria la persona fue a su domicilio es decir dejó de trabajar y digamos falleció al margen del ejercicio de función pero sin duda alguna también y yo quiero que sea totalmente honesto ministro discúlpeme nosotros a nosotros nos gusta la honestidad sobre Vanera sin duda alguna también estos estos casos se dieron cuando el personal del INPE ya tenía los instrumentos de bioseguridad me refiero a mascarillas N95 porque ellos tienen contacto directo con las personas digamos que están en el penal como te digo Cristian la disposición o sea cuando se decretó la emergencia sanitaria se dieron 10 millones pero obviamente este es un proceso que demora y como ya estaba declarada emergencia antes de la emergencia sanitaria ya el consejo penitenciario había dado la disposición y con con más o menos medio millón entre medio millón y 600 mil soles se habían comprado un conjunto de de útiles y utensilios de protección pero digamos que no llegaron a todos la disposición fue que lleguen y como te digo eso se investigará esa fue la disposición pero de que haya llegado es otra cosa seamos sinceros la disposición es que llegue los reportes son que se han distribuido por región porque de encima del director del director de penales están los directores regionales y es obligación fiscalizar y supervisar que eso ocurra totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno que viene ahora en este punto hay que recordar Cristian que los directores de penales no actúan solos están bajo un sistema de supervisión por parte de los directores regionales hay ocho directores regionales a nivel nacional y justamente con la finalidad que se cumplan las disposiciones solamente para que para que le quede claro a la gente cómo va a ser el tema del indulto estos tres mil internos mira sobre este punto hay que decir varias cosas porque se han estado diciendo algunas ideas que no son digamos exactas lo primero para poder aclarar y compartir en esta línea de transparencia lo primero que hay que decir es que estamos ante una población penitenciaria de noventa y siete mil internos aproximadamente esta población penitenciaria hay como treinta y cinco mil internos que son procesados de acuerdo sobre esta población no cabe indulto alguno porque por una simple razón constitucional que cuando hay un proceso en curso quien tiene que definir la situación del procesado es el poder judicial por algo está siendo procesado y está paralizado nadie puede interferir en un proceso en curso eso sería inconstitucional lo que sí se puede es influir dentro de es decir a través de la comisión de indultos e influir para que se sometan a evaluación determinados casos si es que están en situación de riesgo es de los sesenta y cinco mil dentro de los sesenta y cinco mil obviamente hay grupos de especial vulnerabilidad estamos hablando de las mamás con niños que viven en los penales con sus niños los menores de tres años las gestantes los adultos mayores que no hayan mayores de sesenta años que no hayan cometido delitos graves los enfermos y los que cumplan y los que vayan a cumplir su condena en los próximos seis meses esos han sido los criterios que se han publicado el día de hoy en el diario oficial del peruano y que van a ser objeto justamente de evaluación por parte de la comisión de gracias presidenciales y por ejemplo las personas que tienen perdóneme las personas que tienen uno o dos años esperando que se les se les procese y están en el penal todavía esperando su 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 condena bueno ahí hemos hecho la la esos son los procesados hemos hecho la exhortación y tengo el oficio enviado al sistema de justicia con la finalidad de que los juzgados de emergencia puedan efectivamente ver este tipo de situaciones que inciden en en la situación jurídica del procesado y el poder judicial ha emitido una resolución administrativa con la finalidad y por eso han visto en las noticias ustedes que los jueces se han venido con sus auxiliares desplazando a los juzgados para autorizándoles que se lleven los expedientes a su casa para poder resolver ahora solamente para que le quede claro a la gente estos indultos este indulto esta gracia presidencial no tendría absolutamente nada que o sea no se le va a aplicar a las personas que tienen que son acusadas por por lesumanidad por eso hay que aclarar y muchas gracias Cristian por la pregunta porque estamos ante un problema complejo en donde hay que ponderar bien y qué significa esto que hay que darle la debida importancia a determinados aspectos si bien es cierto es importante desacinar si esta es una medida que ayuda a mitigar si la solución soluciona el desacinamiento no lo soluciona porque estamos una vez más ante los 97 mil internos estamos ante un techo de máximo 3 mil pero obviamente también hay que ponderar y valorar la preocupación de la ciudadanía que se expresa en las redes sociales de qué es lo que va a ocurrir con aquellas personas con aquellos internos que han cometido delitos graves obviamente ellos están excluidos de esta gracia por obvias razones estamos hablando de sicarios marcas regladores traficantes organizaciones criminales homicidas feminicidas terroristas terroristas entonces en ningún lugar del mundo están haciendo eso entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se entiendan en relación a este punto yo estoy aclarando que aquellos que por ejemplo adultos mayores que hayan cometido adultos mayores más de 60 años que hayan cometido delitos graves es un criterio de exclusión el que no se van a poder acoger a este tema claro porque ya tú me dirás y qué hacemos con los que se quedan porque obviamente muchos se van a quedar bueno ahí están las recomendaciones del MinSA el MinSA ha recomendado y por eso se ha recomendado que en todos los penales hayan zonas de aislamiento y además como recordarás hace unos días yo mismo he supervisado que el ex penal San Jorge que el Poder Judicial gracias a una gestión que hice nos ha cedido temporalmente mientras dure la emergencia que es una gran zona de aislamiento de internos sí claro es un gran espacio que ya está habilitado y que los internos han sido trasladados parte de ellos algunos de ellos a esta zona con la finalidad de tener una zona de amortiguamiento de esta manera como este espacio y en otros penales sobre todo en aquellos en donde hayan elementos de infiltración del virus es que tienen que existir zonas específicas de aislamiento y de tratamiento médico y lo tienen bastante complicado porque no es novedad de que los diversos diversos perdón diversos penales están abarrotados de internos o sea ya no entran más están justamente hay dos tres personas que duermen en un mismo ambiente sí por eso es que se han adoptado estas medidas por ejemplo te digo en Sarita Colonia que es el penal uno de los penales más abarrotados y donde surgió dicho ese paso el caso cero en este penal lo que se hizo fue descomprimir todos los pabellones es decir que significa en términos concretos utilizar todo el penal todas las áreas disponibles del penal las zonas administrativas las zonas todas las canchas de fútbol de fútbol perdón todo el auditorio todo todo el penal actualmente ha sido utilizado con la finalidad de descomprimir los pabellones de eso se trata claro que sí y esas medidas se están replicando y analizando en relación al resto de penales en donde hay algún grado de infiltración nos queda claro es un tema bastante complejo nosotros lo vemos como una garra porque hay muchos frentes está el frente del tratamiento en sí mismo de este virus altamente contagioso está el frente de los familiares que hay que darle información que hay que hacer ingresar los elementos el frente de la alimentación el frente de la seguridad porque hay hay trabajadores que han desertado otros han renunciado otros quieren ir obviamente por temor al virus hay diversos frentes que hemos venido solucionando con la finalidad de garantizar la seguridad y la integridad en estos precios claro que sí muchísimas gracias ministro de justicia ha estado con nosotros el ministro de justicia Fernando Castañeda si me permite por supuesto el ministerio de justicia para todas aquellas inquietudes que tengan los internos o familiares o los delegados por favor llamar al fondo alegra 1884 opción 2 1884 opción 2 que ahí se les va a poder orientar en relación a cualquier inquietud que tengan en relación a los 68 penales muchísimas gracias ministro por darse el tiempo de respondernos estamos entonces en contacto gracias por mucho gusto muy amable gracias por la atención bueno siendo las 9 y 23 bueno ya quedó claro obviamente están excluidos todas las personas que están obviamente juzgando condena por algún tipo de lesa humanidad sicariato narcotráfico crimen ellos están obviamente excluidos de este este beneficio que se va a dar justamente para poder combatir al coronavirus pero bueno en este momento estamos enlazados que se va a dar es un poco que se va a dar